Seguimos laborando, hay alito en estado Y andamos patrullando los plebes y en equipados Que me cargo por un lado Por allá en Guayabito nos ha de ver circulando Un hombre inteligente pero también reservado El puesto se ha ganado, a veces de trabajo y sacrificio No es fácil, pero es el arriesgado Un hombre reservado como el fresa lo apodado La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando en el trabajo apuesta alineando a los gallos Parecen odiosando al tirante por un lado Agradecido estoy con el Señor que lo han esmentado Humilde a ese muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque se parece el diablo Tranquilo nos miraron, el hombre se ha enamorado Oigan los traicioneros, solo andes en con cuidado Y un saludo para toda la plebada de la Bonfil Guerrero Y arriba la Bonfil Guerrero Todo me lo he ganado, no ha sido regalado A base de carácter y rifado, no ha aventado Mi gente sigue mis pasos Hay varios tracioneros, tuve que darle eso abajo Pues dentro de lo inocente solamente a los contrarios Eso se ha demostrado Porque en mi plaza cuatro letras me respalda En esto ya está comprobado Traigo un equipo armado liso para los chicasos Y cuando me relajo le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo, malo, pesteco en mi rancho Todita mi levada anda siempre activado Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humilde y desrespector el señor presamentado Pero que no le busquen, se lo que sea parece el diablo Tranquilo nos miraron, el hombre se ha enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando Se llama el colorido del mundo, compadre Con esa nos vamos, gracias a la próxima Dice, así, venga Y arriba guerrero, que también es esa, oiga A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el ser mejor De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Yo entiendo lejos a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y para presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gusta el refuego que puedo contarles Todo revivido, aunque de borrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Pero bien curtido, tuve mis motivos Por favor, yo soy el mundo del Tijuana Mediante de mi terreno Gracias 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 a la próxima Gracias Adiós Dios me lo bendiga Gracias 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 Gracias